como estamos familia me encuentro en el centro de santa ana específicamente atrás de la alcaldía iba a decir josué de que se trata este vídeo como estamos ahí sabe de que se va a tratar este vídeo quiero decirle que les voy a hacer ustedes este vídeo es cómo llegar al campo de las ruedas en bus miren si usted está en el centro de santa ana puede agarrar dos rutas de buses ahorita mire puede agarrar la 51 c o la ruta número uno los precios andan entre 20 centavos y 35 centavos de dólar el transporte así que acompáñenme les voy a enseñar digamos usted nuevo bien a santa ana para fiestas julias le voy a enseñar cómo llegar al campo de la feria como estamos rey cómo llegar al campo de la feria desde la ciudad de santana desde el centro de santana que estamos aquí antes de la alcaldía o puede ser desde el parque así que acompáñenme y fíjense usted a dónde vamos a ir a agarrar el bus va el señor lo importante es que usted empiece y miren si usted va para incluso para el lado de la feria ganadera ahí puede tomar bus la ruta de iban ahí puede tomar bus y puede tomar bus pero ahorita les voy a hacer para ir al campo de la feria al campo de la feria le van a estar las ruedas este josué es donde está ahorita dios que no con el cúnico que no pan del pánico señores que estamos pues ahorita les vamos a mostrar miren ayer que tormentón de agua cayó un tormentón bastante grande así que ahorita para las ruedas allá hay a pereza no divierte dale a la cama para allá voy cuídate salud bueno señor entonces vamos para allá aquí está el super selecto como les digo si usted está en el centro de esta casa la bonita pase la bonito si usted está en el centro de santana es bien fácil señores que ustedes van y van a unir a esperar el bus miren ya sea que espere el microbus de la ruta 1 o que espere la 51 sé que son las que le llevan hasta el campo de la feria donde va a estar el campo de la feria y de una sola vez este vídeo va a servir hoy que es jueves y actualización se espera y cuántos dólares tiene la señora y se espera de que es como se llama el domingo se haga la inauguración de las ruedas posiblemente en la tarde van a ver unas horas gratis como siempre son en las inauguraciones así que pues hoy ya usé como le digo yo me fui allá que estaba al otro lado pero si usted se encuentra en el parque acá en el parque de santana mire sólo baja la avenida independencia y por eso les estoy mostrando el vídeo porque pueden haber personas que tomen el vídeo como referencia que digan ah voy a dejar el carro por el parque o sí o andan ahí en bus y ustedes pueden ir bueno entonces vamos a bajar vamos a bajar incluso si se van del lado del centro como les digo nuevamente son dos rutas de buses la 51 y también la ruta 1 del atudo pero si usted viene del lado de metro centro quien lo deja perfecto es la ruta 51 efe entonces ahí le estoy dando datos para que usted los tome en cuenta y diga este chivo bajo no hay excusa porque muchas personas me preguntan dónde dónde van a estar las ruedas o soy incluso usted puede preguntar si es ahorita a la altura este vídeo josué donde va a estar las ruedas van a estar en él previo del año pasado con una diferencia que pues ahora está mucho más arreglado y pues hoy o rey pues está mucho más arreglado miren allá iba el microbus entonces si no nos logramos ir en el microbus y nos vamos a ir en el bus cabe mencionar algo eso sí debo decirles la ruta c51 se es algo tardadita en pasar pasar a veces más rápido los microbus en la ruta 1 incluso me imagino que los buses van a estar ya identificados para el campo de la feria y todo lo demás entonces se le va a ser más fácil más pero no se vaya a ir en otro bus porque pues no lo va a dejar yo lo voy a llevar el bus que lo va a dejar en frente cabalito enfrente lo va a dejar miren aquí vamos bajando en el campo el cuerpo de agentes metropolitanos buenos días así que pues como le digo una caminadita de dos cuadras si se están en el parque de pronto vienes miren gente bus no es ese bus no es así que vamos a esperar el bus incluso vamos a cronometrar el tiempo para ver cuánto esperamos cuánto esperamos desde que estamos acá hasta que nos montemos al bus para que se tenga idea y eso que ahorita es temprano en la mañana tempranito no sabe que buscar a este bro no sabemos bueno entonces vamos a ver el campo de la feria vamos a esperar el bus favorita qué horas son 7 de la mañana con 20 minutos vamos a ver cuánto nos salgamos en esperar aquí pasan muchos buses pero tienen que ustedes irse en la ruta 1 del atudo o las 50 y 51 se vamos a ver cuántos minutos nos salgamos como les dije el micro bus pasa más rápido son eran 7 y 20 hoy son 7 28 estamos hablando que no esperamos 8 minutos y este es el bus vamos a ver cuánto cuesta de la ruta 1 es el que nos va a llevar hasta allá vamos a ver cuánto cuesta de la ruta 1 es el que nos va a llevar hasta allá vamos a subirlo y cuesta 35 35 ok gracias gracias con permiso como le digo y por donde se va a hacer el micro bus o el bus se va a jugar bueno el micro bus que entra en la colonia jardines mexicanos mexicanas y el bus se va por calle la china pero como le digo el micro bus es más rápido y también esto es lo que cuesta el transporte 35 centavos en teoría lleva aire acondicionado o que yo creo que con lo ventilador porque no se siente yo no lo siento pero si se oye oye o sea si se oye que va prendido entonces aquí más o menos les voy a enseñar el camino por donde va entonces ustedes lo único que tienen que hacer es si se montan ahí donde yo me monté bajarte hasta donde llegue el bus ahí hasta donde topo el bus ahí va a estar enfrente el campo de la feria así que como miren aquí miren ahí les puede tocar este micro bus pero hay otros micro buses que no tienen aire pero son creo que cuestan menos pero estos los asientos son bonitos son bonitos o sea su lado ahora imagínense si ya cuando estén funcionando a pleno vapor el campo de la feria mucha gente se va a ir mucha gente se va a ir como se llama hasta el campo de la feria en estos buses a veces va lleno mi recomendación si también agarra taxi desde el centro de Santa Ana hasta la rueda no lo vayan a escapar porque los precios andan entre 3 y 4 dólares no digamos si usted pide un Uber que es mucho más como entonces aquí vamos miren por la esquina aquí vamos en el bus así que pues vamos a llegar vamos a ver hasta donde llega ahí nos vamos a bajar y prácticamente esta es la forma de llegar al campo de la feria el campo de la feria usted viene de cualquier otro lugar con dos rutas de bus la ruta 1 de la turos y la 51 y si te y de pronto si te no yo me voy en taxi los precios considerando desde el centro de Santa Ana hasta allá andan entre 3 y 4 dólares no más no más nuevamente le digo no digamos un Uber un Uber que tiene precios un poquito más más cómodos entonces usted va a evaluar por lo menos ahorita voy por la Santa Marina que le dicen usted no se baje usted no se baje usted no se baje a donde llega el bus en topa ahí se baja y ahí en campo de la feria la panadería Santa Marina seguí así que vamos a bajar allá vamos a esperar allá donde llegamos vale señores y aquí ya nos bajamos porque vemos rey aquí solo viene a dar vueltas y aquí se monta la gente para gracias patrón feliz día yo no entiendo el aire aquí ya lo entiendo y frágil vale señores entonces como pueden observar he vuelto y aquí estamos ya aquí estamos ya en el campo de la de las ruedas señores que por cierto les voy a les voy a dar un avance que es lo que quieren ver como está y no me vine solo me traje el droncito entonces me traje el droncito para ver miren cómo estamos dónde va a estar allá mismo vaya ahí nos vamos a ir a buscar ahí estamos ahorita 530 vaya señores así que miren así está aquí se van a bajar ustedes pero como ustedes lo quieren ver todo el panorama ahorita vamos a mostrarles déjenme en estos momentos saco el dron y volvemos que rico i i i i i i e i i Gracias por ver el video. 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 Ya les mostré cómo llegar hasta el campo de las ruedas. Ya se están preparando que están platicando. ¿Van a hacer autos? Vamos, vamos. Muévanse, dicen. Solo falta armar algunas cosas. Así que ya todo listo porque recuerden, el sábado comienza el desfile del correo desde muy temprano. Y pues creo que el domingo va a ser el domingo porque el domingo es el domingo en la mañana son las mañanitas de señora Santa Ana. Y pues aquí estamos. Así que ya ven, por 35 centavitos usted puede venir desde el centro de Santa Ana a las ruedas. Están bien bonitos. Yo les llevé, miren, esta es la parte de aquí como preglas para allá abajo hay más ruedas, faltan puestos todavía de comida, puestos de papas. Hay más ruedas que todavía no se han instalado. Ustedes pueden ver, como me dice él, me dice el muchacho, fíjate que si tú miras pelón, pero no está pelón porque prácticamente falta un poco, solo armar va porque aquí falta esto, este volado de acá. Incluso creo que aquí en la entrada me dijeron que va a estar un Tagadá, aquí este lado. Entonces, y ahí atrás va a estar el otro. Así que bueno, señores, esta es la información hasta esta hora. Nos vamos hasta el set principal. Todo el domingo. ¡Qué rico! Nos vemos, señores. ¡Qué belleza! ¡Uy! Véngase a las ruedas, tío. ¡Comachurros! ¡Comachurros! Bueno, amigos pendientes de las redes sociales. Acabo de grabar un video, como llegar al tiempo de la feria. Entonces, ya todo listo. Miren, voy de regreso hasta donde he dejado el carro, que está ahí en el centro. Voy en la 51C. Esto es lo que cuesta el bus. 20 centavos de dólar. Y pues, se lleva hasta el estadio, digamos, desde aquí. Puedes ir hasta el estadio. Que ya se quedan a pocas cuadras de la feria de ganadera también. Pero ya pronto estás aquí y quieres ir al estadio. Ahí está. Ahí está el bus. Así que, mira, estoy viajando, grabando un poquito para las redes sociales. Y pues, qué belleza. Espero que cada uno de ustedes, buenas, se ven. Así que, esto es lo que cuesta. Si se preguntan, cuesta 20 centavos. Una pregunta, cuando ya estén las ruedas, van a estar un poco más seguidos los buses. ¿Viva? Y le van a poner rótulos para que sepan ahí. Ah. Y más noche, va. Ok. ¿Y por qué? Hoy llegan hasta las 9. ¿Cómo digo? Hasta las 9.